Amigos, ¿qué tal? Otra vez por aquí para darles un pequeño tip de timbal. Vamos a cambiar el sitio en donde vamos a hacer el acompañamiento de la mano izquierda en el timbal hembra o el grave. ¿Para qué? Para darle otro sentido al segundo mambo o el que le llaman también a veces la moña. Me explico, recordamos el acompañamiento que es siempre en el cuarto tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, ahora lo vamos a hacer exactamente en donde vimos el video anterior, el golpe del bombo. Nada más, solo eso nos va a ayudar a darle otro sabor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.